La policía ha capturado una serpiente de pitón de más de 3 metros de longitud en los montes de Málaga. Van a verlo. Se trata del segundo reptil que han apresado en poco más de una semana en ese mismo lugar. Esta serpiente está catalogada como una especie amenazada. Ha sido trasladada al centro zoosanitario municipal donde se ha comprobado que se encuentra en buen estado.